Hola mamita, hola, hola, tu nombre cuál es? Mi nombre se llama Belmira Torres Medina Belmira Torres Medina, y no te duelen tus piecitos que caminas mamita? Ay, duele grave Te duele grave? Duele grave, no sé, así a pocos andamos A pocos andas, parece que las sarsitas te han cogido Mira, te han cogido las sarsas Ve, esa partecita Daste puya Mira ¿Te hará? A ver, ven ¿Te gusta? ¿Te gusta? Este es bonito Este A ver Esa mamita Bien mamita A ver, ponte, ponte Ponte a ver Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cantaré Ay, cabalito Está cabalito, di Si está, di Está cabalitito A ver Ponte Así lo han traído Si, pues así lo hemos traído El otro día le vi que Que calzabas 37 Está bonito Está bonito Esa mamita Vamos Rosaditas Si, por ahí, por el puentecito Para arriba de tu casita ¿No? Ya Ya Si Ya, por acá Si vamos Si No Si, si Si está completito Dime La mitad ¿Si te gusta? Bonita está, ¿no? Bonita Bonita, ¿sí? Sí Bonita, ¿sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eso 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 Acá es tu casita No No hay, ¿sí? No hay Ya, mamita Aquí estás haciendo la comidita ya A ver, te ayudo a soplarnos La candela Para pagar el rocito Ardió Ardió Y ardió Y ardió Ya Si, está bien la zapatillita Si te queda, ¿sí? Y me queda, papá Está bueno Completito, ¿sí? Completito Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Tienes maicito para tus pollitos, mira Ay, ay, ay Y que no se me hagan maicito para por Tienes arrocito, vea Un poquito de arrocito Azuquitar Hay un aceitito, vea Ahí tienes fideíto, ya Agüita, mira, vea Tienes agüita, ya Tienes camotito para que cangues tus camotitos con tu lechecita, ya Y ahí, vea Y ahí, vea Ahí tienes más camotito Ya Ahí tienes cebollita, vea Ahí tienes, ya Lo poquito que tenemos Lo estamos compartiendo, mamita Porque veo que Que lo necesitas, ya Lo utilizas, pues, ya Son nuevitas, pues Ya, mamita, ya Que compres algún pollito, algún cuisito para que crees, ya Lo guardas tu platita ahí, ya El humo no te hace daño El humo, el humo El humo hace daño, pero el miedo fue muy humea Humea, di Te ayudo a soplar, a ver No prende Ardió Mamita, mira Me voy Con la promesa de regresar en cualquier momento, ya No te preocupes Que vamos a seguir viniendo a verte, ya Cuídate Y espero que lo utilices tus zapatitos, ya Los zapatitos ¿Lo utilizas, pues? ¿Los zapatitos, los zapatitos, bonititos, tú? No, mamita Es para ti Te he regalado para ti, ya No te preocupes, ya Ya, mamita, ya Ya, mamita Ya, mamita, ya Te quiero mucho Sí, mamita De aquí vendremos Dentro de una semana Venemos a verte vuelta, ya 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 La piel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz La piel que le dio a mi vida La piel que le dio a mi vida